Último bloque, amigos, de Desayunos Informales. Si vean la compañía que tenemos. Se lo decíamos antes de la pausa. Este es Spot, el perro robot. Baila. Que se suma hoy al programa. No solo caminas, sino bailas. Qué gran. Opa. Muy bien. Qué grande, Spot. Muy bien elegida la canción también, ¿no? Me encanta cómo sigue el ritmo. Venga, cómo va. Se mueve rápido, ¿eh? Con la bandera uruguaya, aparte, ya tiene, ¿no? Te trepa la escalera, todo te hace. Hola, Benito. Hola, Spot, vení, vení. ¿Cómo andás? Venga, venga. Venga, venga. No está bien enseñado este perro, ¿eh? Venga, Spot, venga. Ven, ven. Ahí va, muy bien. Mirá. Hola. Hola. Ay, se mueve la cabeza. Muy bueno. No me esperaba que bailara, la verdad. Me sorprendió. Es un perro superior. Todo sorprende, ¿no? Es un perro superior. Mirá cómo se mueve. Qué grande. Bueno, nos acompaña Spot esta mañana y vamos a conversar sobre este robot, sobre su origen. Es como que no podemos dejar de mirarlo. Es como que no podemos dejar de mirarlo. Y la novedad, ¿no? La innovación que representa a nivel tecnológico, ¿no, Leo? Sí, estamos con... Ya lo vieron a Spot en el estudio. Y también nos acompaña Julio Reolón, miembro del Departamento Comercial de CSI Ingenieros, la empresa que ha traído a Spot al Uruguay. Y es uno de los únicos dos perros robot que hay en toda América Latina. Bienvenido, Reolón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Y bueno, trajimos a nuestra joyita de último momento. ¿Con qué objetivo lo han traído? Bien, la estrategia, en cierta forma, es un poco más general que Spot. O sea, nosotros tenemos, para explicarle a la gente, tenemos dos áreas de trabajo muy definidas, que son la parte de proyecto y la parte de gerenciamiento de obra. ¿Verdad? Entonces, estamos en la parte inicial, la planificación, el diseño de las obras y también en la parte, digamos, de dirección de obra. ¿Verdad? O sea, que se ejecuten las cosas correctamente. Entonces, en ese panorama, nosotros apuntamos a la tecnología para, en cierta forma, apuntalar a nuestro equipo técnico. Entonces, esa es como la estrategia general. Y bueno, dentro de las distintas unidades que nosotros tenemos, las menciono rápidamente, agua, industria y construcción y la parte de vías y transporte, hicimos una especie de inversión general en tecnología para estas unidades. En este caso, esta es muy amigable y muy curiosa, la del perro Spot, y tiene un claro uso en la parte de gerenciamiento de obra. ¿Y qué datos o qué ventajas o qué servicios le puede dar a la empresa el perro robot? La principal función, yo hoy estaba pensando y decía, ¿cómo lo puedo decir fácil? Bien, obtener información de la realidad y plasmarla en una computadora, en gabinete, para que los técnicos, en cierta forma, puedan trabajar con esa información. Que lo importante es eso, ¿no es cierto? Es qué hacer con esa información. O sea, no se queda en el perro y no se queda en comprar el perro. El valor que en realidad nosotros estamos viendo es lo que está alrededor. Es la programación. De hecho, este perro es programable. Es una de las funciones, ahora seguramente después me lo ibas a preguntar, pero una de las funciones es que pueda hacer recorridos autónomos. Entonces, uno se lo programa sin necesidad de un técnico que lo opere y él va y recorre, recorre. O sea, que la información es para justamente ir mejorando la funcionalidad del robot, la información que va recabando. La información que va recabando es puramente para nutrir a los técnicos. Este robot no sustituye a la fuerza humana, no sustituye al equipo. El valor, digamos, es ese. Y sigue siendo el equipo. Nada más que es más fácil o es más eficiente el equipo gracias a estas herramientas. O sea, a lo que se apunta es a darle más tiempo a los técnicos para analizar esta información. O sea, el robot no se va a usar, o capaz que sí, no sé, más adelante, para ayudar al ser humano en alguna otra tarea que no sea esta que estás mencionando. O sea, tarea específica, manual, o sea, como, no sé, cargar cosas, llevar, mover, trasladar o ayudar a gente que tiene problemas de movilidad, por ejemplo, no sé. Bueno, o sea, esta herramienta está en continuo desarrollo. De hecho, tenemos unos socios, digamos, en esta parte de desarrollo, el desafío de desarrollar esta herramienta, que es SK Godelius, una empresa chilena muy reconocida, que gracias a ellos, en cierta forma, tenemos esta herramienta hoy aquí. Y tenemos ese compromiso, es decir, ¿hasta dónde llega la herramienta? Claro. Hoy día tenemos estas, de librillo, estas funcionalidades, pero están nosotros, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Y cómo recoge la información el robot? ¿Qué herramientas tiene él para recoger información? ¿Saca fotos, toma medidas? ¿Qué hace? En principio, el robot tiene sensores y tiene cámaras, pero lo que a su vez tiene la posibilidad de llevar en su lomo, en la parte, digamos, horizontal, escáneres o tipos de instrumentos de medida. Nosotros también hicimos una inversión en la parte de escáneres y demás, que se instalan, tienen una interacción, digamos, muy buena en cuanto a la tecnología, ¿verdad? Y básicamente esos son los que obtienen la información del medio, digamos. Es decir, no lo estamos viendo, es decir, él está completo, pero puede llevar instrumentos adicionales. Exacto. Esos accesorios que le dan muchísimo más valor y que obviamente están previstos por el creador, porque el creador de este maravilloso invento es Boston Dynamics, una empresa hiper reconocida en el mundo de la robótica. Y bueno, nada, esa es la interacción entre las tecnologías y el gran valor de todo esto. Claro, capaz que es más común ver este tipo de innovaciones en otros países, en Asia, por ejemplo, en China, en Japón, se ha avanzado mucho en el tema de la robótica en los últimos años y acá en la región obviamente es algo muy nuevo, ¿no? Y esto puede ser quizás parte del inicio de que se empiece justamente a avanzar en ese tipo de tecnologías acá, ¿no? Sin lugar a duda, un poco en la parte de la estrategia de la empresa fue ver qué se estaba haciendo en el exterior, ¿verdad? Y cómo la robótica invadía en cierta forma todos los rubros, ¿verdad? Y nosotros dijimos, no nos podemos quedar atrás, tenemos que entrar en... Que Uruguay pueda entrar en eso es bueno para todos. O sea, es un desarrollo no solamente para la empresa, sino decir, bueno, acá estamos y queremos proponer. Esa es un poco nuestra filosofía ahora. O sea, tenemos esta herramienta, pero no nos vamos a quedar con la herramienta. No nos vamos a quedar con la inversión de haber comprado el hardware, digamosle. Lo que es interesante es el desarrollo que puede haber atrás. Se me ocurre, hablando de todo esto y de esto que te decía Nacho, de la robótica y de cómo está de a poco entrando con más fuerza en nuestro país. Me imagino que llevas al perro a una escuela y los chiquilines piran, ¿no? Se vuelven locos. O sea, de verdad, y me imagino que puede ser incluso una puerta de entrada a un mundo tan necesario como la robótica hoy, que tampoco es tan masivamente conocido y que para las nuevas generaciones es realmente muy importante. Es que es increíble cómo esto impacta en varias partes de la sociedad. Sin duda, es el desarrollar personas capaces de poder interactuar, interactuar en la parte, digamos, de programación y todo eso. Es algo que nos llena de alegría y sobre todo nos entusiasma. Es decir, capaz que los chiquilines que estaban el otro día en la puerta de la ciudadera sacándose fotos, los perros que le ladraban a este perro, decir, bueno, capaz que se interesan más por el tema y es una salida laboral. Total. O sea, es un campo a desarrollar y para que las futuras generaciones también se capaciten y puedan incursionar en el ámbito de la robótica. Acá en Uruguay no está muy desarrollado, digamos, en materia de preparación o de capacitación este rubro, ¿no? Creo que está en vías de desarrollo. Hay talleres, hay cosas. Sin duda, hay personas además que, digamos, invierten mucho de su tiempo en eso, de transmitir, de desarrollar, pero obviamente nos quedamos cortos. Y la idea es un poco fomentar esta industria y sobre todo las capacidades de los uruguayos también, ¿no? ¿Ustedes lo van a usar en sus propios proyectos o van a alquilarlo, van a vender robots, perros? La idea principal es desarrollar dentro de la empresa y vender los servicios de la empresa. Es, digamos, es parte de nuestro staff. Es un integrante más del equipo y en los casos que sea necesario, porque obviamente hay casos donde aplica tecnología y otros donde no, ¿verdad? O sea, como todo, donde sea necesario realmente, nosotros lo vamos a poner a disposición de los clientes. O sea, esa es un poco la idea. Es que nos ayude a ser un poquito mejores. No se va, por ahora no está pensado, que se pueda fabricar este tipo de robots acá en Uruguay. ¿Estamos lejos de eso? Estamos lejos. Sí. ¿Y traer más de este tipo? Puede ser. No es de fácil acceso. Me imagino que nosotros... ¿Cuánto cuesta este robot? ¿Me puedo decir? ¿Termboard? Sí. Bueno, más o menos la inversión en el robot en sí, aproximadamente 100.000 dólares. 100.000 dólares. Sí, y lo que, como les decía, lo interesante de alrededor es cinco veces más. Más o menos estamos calculando cinco o seis veces más. Es decir, una inversión en todo lo demás. En, ok, ¿qué hago con esto? Claro. Ese es el valor. El valor es, ¿qué hacemos con esto que tenemos? No es, ya lo compramos, ya nos quedamos tranquilos, que somos pioneros, digamos, hay muy pocas empresas en el mundo que lo tienen. En Latinoamérica, dos, como bien dijeron. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Y ahí está lo rico. ¿Presta servicios en ciudad o puede prestar servicios en otros ambientes? En el campo... Por supuesto que puede prestar servicios, pero no es tanto la diferencia entre campo o ciudad. Sí. Las aplicaciones quizás sean más en lugares más chicos. O sea, por ejemplo, para relevar un campo, uno usa un dron, ¿verdad? Exacto. No va a usar una herramienta de este estilo. Ahora sí, por ejemplo, tenemos que acceder a lugares peligrosos, donde la seguridad del operario que estaría entrando a relevar se ve afectada. Esto comienza a ser una herramienta interesante, donde la seguridad, donde hay falta de oxígeno, donde son lugares inaccesibles. O sea, ahí es cuando la herramienta esta empieza a tener su valor agregado. ¿Y te puede dar esa información, por ejemplo, en un lugar donde haya falta de oxígeno? Por supuesto. ¿El tipo te avisa, de alguna forma? Sí, sí, sí. O sea, no es un robot, digamos, para tenerlo en la casa, ¿no? No es un robot que te pueda auxiliar en cosas domésticas. Yo te digo que lo estoy pensando, ¿eh? Bueno, no, estaría buenísimo, ¿no? A mis hijos les encantaría, seguro. Pero claro, para empezar, es grande, por si no se dan cuenta. Sí, sí, grande. La imagen de la tele en vivo es bastante grande de tamaño. Y aparte, claro, su finalidad es para esto que tú estás mencionando. No está pensado para que sea una mascota que te ayude en cosas de la casa, ¿no? Tal cual. Digamos, hay que también decirlo que no fue un robot pensado para la construcción. La gente de Boston Dynamics se preocupa por generar una página en blanco. Esto es una página en blanco. Ellos te dan, usalo para lo que quieras. Si querés usarlo como, digamos, algo de entrecasa, bueno, le encontraré la manera. Pero eso es lo rico también. Te dan una página en blanco, escribí la voz. Claro. Es igual la inversión para usarlo en una casa, digamos, que es muy elevada, ¿no? No, no, está claro. Es como demasiado. Eso era un ejemplo, digamos. Claro, con lo que costó traerlo. Me imagino que la aplicación, que hay que sacarle, digamos, es una inversión, ¿no? Sin duda, sin duda. Para ustedes es que genere también dividendos, ganancias, ¿no? Por supuesto. Y valoren los proyectos. ¿Qué energía usás? Baterías. Las baterías más o menos duran aproximadamente una hora y media. Tenemos un par. Y bueno, se cargan a la pared. Un transformador bastante grande, pero bien. ¿Ya lo involucraron en algún proyecto concreto? Estamos viendo las oportunidades. De hecho, tenemos dos posibles proyectos de aplicación directa. Pero, en realidad, en este momento está en la parte de recorrida de medios. Claro. Está haciendo parándula. ¿Hace cuánto días que llegó? Hace poco, ¿no? Llegó hace poco y, bueno, obviamente tuvimos que hacer una capacitación con, obviamente, con los creadores. Claro. Para ver cómo se manejaba. Los fabricantes, claro. Y, bueno, luego de que hicimos esa capacitación, entrenamos un poco en la interna, empezamos, estuvo en el partido de Uruguay-Argentina y, bueno, ahora está en la farándula. Está bien. El material, o sea, cómo está fabricado, me imagino que por lo que parece es resistente, ¿no? O sea, sirve para meterlo en lugares que son de difícil acceso, por ejemplo, una obra civil, pero también que puede ser peligroso para el ser humano y ahí banca bien el robot, digamos. Tal cual, tal cual. Digamos, la parte amarilla es de plástico y, sobre todo, la parte, digamos, más interesante es la parte de la articulación, ¿verdad? Claro, sí. Pero acordémonos que esto puede entrar en una obra y, como tú bien decías, la obra tiene desniveles, tiene, digamos, peligros y riesgos que el perro los puede sortear perfectamente y, de hecho, hay muchos videos donde se puede ver eso. De hecho, tiene un mecanismo de estabilización. Entonces, vos le pegás una patada y el perro reacciona, como si fuese un humano. O sea, que lo empujan y vos atinas a mantenerlo vertical. Bueno, lo mismo le pasa al perro. Se resbala y hace lo mismo. Entonces, está como diseñado para sortear esos obstáculos. ¿Y cuánto es la máxima velocidad que puede ir? ¿Corre, por ejemplo? 6 kilómetros por hora, más o menos. Es una velocidad, no es ni muy rápida, no corre, pero es... Pero avanza, pero camino aligerito, digamos. Con la marcha que tiene... Bueno, ya lo vemos cómo va, ¿no? Va rápido. Con la marcha que tiene... Y es pesado, me dijiste 30 kilos, pesado. 30 kilos. Claro, sí, sí. Está grande. Es como que no lo podés dejar de mirar, además. No, no, no. Te hipnotiza porque es increíble cómo se mueve. ¿Cuál sería el próximo paso en materia de robots que sería útil para una empresa de ingeniería tener? Qué pregunta. Qué pregunta que... Porque ya llegaron a este paso, supongo que habrá un... Bueno, sin lugar a duda, la estrategia de la empresa es seguir por este camino, seguir por el camino de la innovación y de los pioneros en este desafío. Sin lugar a dudas que tenemos mucho para trabajar con esta herramienta y con otras que tenemos también para las otras... ¿Qué es eso? Lo que pasa es que tiene... Es que es simpático. Tiene movimientos de perro. Mirá la cabecita como hacen los perros de verdad cuando te están llamando. Y aparte, seguro no te come las plantas, no te escarba, nada. No, no, no. Este perro como que va aprendiendo las cosas, va incorporando como maneras de actuar en base a la experiencia. Bueno, eso es parte de lo que se puede desarrollar y dentro de... En el software del robot, digamos. Exacto. Y dentro de la programación básica, tiene un modo de reconocimiento. Es decir, si uno hace un camino, luego él lo vuelve, lo puede repetir. ¿Verdad? Tiene cámaras para evitar obstáculos. Y sensores para no chocarse. Y sensores para no chocarse. Vos le programas, por ejemplo, no sé, 20 centímetros del obstáculo. Entonces, vos, por ejemplo, lo querés dar contra la pared y a los 20 centímetros te empiezas a marchar en el lugar. O sea, no hay forma de que lo hagas chocar, en cierta forma. Y reconoce, por ejemplo, voces. O sea, responde a un comando de alguien en particular por reconocimiento de voz. O eso se puede programar o me estoy yendo... La imaginación me está volando a mí. Puede ser. No quiero decir que sí ni que no. La verdad que no... Mucha película ciencia ficción, me parece. Mucho Black Mirror acá. Puede ser, puede ser. Haría que ver. Puede ser una opción. Podría ser una opción. Bueno, bien. Julio Relón, miembro del Departamento Comercial de CSI. Ingeniero, muchas gracias por esta entrevista y que le saquen provecho. Gracias, Julio. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Y bueno, muy simpático. La verdad, gracias por traerlo, por compartirlo con nosotros. Me imagino que toda la gente en su casa debe estar también encantada, fascinada, viendo cómo se mueve, cómo interactúa. Es divino. A las órdenes. Es un capo. Tiene hasta Instagram. ¿Tiene Instagram? Tiene Instagram. Bueno, búsquenlo en Instagram. ¿Cómo es? Spot Uruguay. Spot Uruguay. Chao, Spot. Spot, gracias. Gracias por venir. Le falta la cola para que mueva. Eso sería algo para agregarle, para que quede más simpático todavía. Igual se mueve como un perro, la verdad. Es un perro. Es increíble. Bueno, gracias, Julio. Muchísimas gracias. Bueno, avanzamos en otros temas. Ya estamos casi en el final del programa.